La Tota y mi viejo me dieron la vida Las nenas y la bruja el amor El fútbol me dio coraje Y la selección el corazón El fútbol me dio coraje Yo me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Tiendo a arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más Y el infante que hoy te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Tiendo a arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más Y el infante que hoy te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Y no puedo arrepentirme de este amor Cantalo, 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 cantalo 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 Cantalo, 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 cantalo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.